Ven te cuento de una vez Tu descanso está en la cama de mis pies Ven te cuento de un, dos, tres Mis pasitos son descansos sin estrés Dime si hay otro lugar para laticar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Si tú quieres nos bañamos, si tú quieres nos soplamos pa' secarnos lo mojado Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere de eso arreglamos Si tú quieres un asajo y tú quieres un abajo yo te llevo de callao Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Como me duele, me seduce cuando me apagan la luz y ya se luce y yo se lo hago otra vez Díselo Llevo tanto tiempo mirando, reacciona Tiene que estar tirando, pero no hay que mora Déjate a mí, tu rico a mí, no dejes que pase más sola Tu boli me arrebatas, tu sonrisa pa' atrapar Pero que no hay que ser que me dejaste sola Esta historia no se acaba, no como mami jamás Dime si hay otro lugar para dejar mi corazón Ay, tienes razón, mejor porque no nos vamos los dos Todos nos cumplieron con la malomina arriba haciendo palmas Y una vez más Juntas a tu caprera Ando pensando, pensando, encontrando una forma De ser contigo un par de juras Ni que quiera hacerte mi señora Y no te preocupes, lo que vemos sin funcionar Tú pasas, te miro, te miro Y hoy te ves muy bien Eres la más ella y lo sabes Dame ese cuerpito de una vez Vamos a divertirnos que esa noche va a pasarla bien Dios, no aguanto las ganas de hacerte mía Si te cansó la monotonía Yo quiero darte todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contacto Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Yo no tengo todo lo que no quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Si te sientes sola, llama cualquier hora Toda mi vida te la pongo a tus pies No pidas permiso, solo ven conmigo Me subo al cielo y no te dejo caer Dios, no aguanto las ganas de hacerte mía Si te cansó la monotonía Yo quiero darte todo lo que no te da Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No tiene caso que sea tu amigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún contacto Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo lo que no quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato, baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Seguimos Palmas y palmas y palmas y palmas y palmas Bien fuerte y se arriba Sube, 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 sube Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores En su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores En su vida nadie la controla Y son mal de amores Imagínate un gallón Y no tiene corazón Dice lo que oscure Alenda, pelota, chocolate, dulce, flore No necesitas el manchule Que se queda conmigo Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Mándale, jubia Y ella no quiere enamorarse Palmas y palmas y palmas y palmas Y arriba, arriba, arriba Y ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores En su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores En su vida nadie la controla Ella no quiere enamorarse Vanquilando la añora No tiene corazón Dice lo que oscure Alenda, pelota, chocolate, dulce, flore No necesitas el manchule Ella no quiere enamorarse Dice que se queda sola Que ha pasado mucho mal de amores Una vez más Una vez más Cumbia Santuca Y sigue lo nuevo Cumbia Santuca Yo te doy pero te doy sin freno Cómo te sientes en la actividad Lo malo es la hora en la actividad Lo malo es la hora en que te vas Sabe que me pone bella Sabe que te voy a decir Si tú estuvieras aquí todos los días Nunca te dejaría Sabe que me pone bella Sabe que te voy a decir Cumbia Santuca Cumbia Santuca Cumbia Santuca No necesitas el manchule El manchule No necesitas el manchule Lo malo es la hora en que te vas Y sigue lo nuevo Cumbia Santuca Y sigue lo nuevo Cumbia Santuca Si te tuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco Sabes que estás por encima Si te tuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco Sabes que estás por encima ¡Budia! Ya ni duermo Al saber que a mi lado Nuestras noches de llanto Preguntándole a Navidad Si volverás Si sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Si me sirve nada Sin saber por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y esto es lo nuevo Y esto es lo nuevo Y esto es lo nuevo Perdóname 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 Solo quisiera ver Tu corazón Tu corazón Perdóname Santos Lo único que sé que quiero es que no sé Que dale conmigo hasta el amanecer Oye, mamacita, tu cuerpo y carita Si es morena lo que uno necesita Mira, una chica tan bonita Me pregunto por qué anda tan solita Oye, mamí, mamí, mamá, dale Yo me ando yendo a la vez Tú me ando yendo a la vez Yo te daré una noche Y como tú te llamas yo no sé Ni de dónde llegar sé ni pregunté Lo único que sé que quiero conocer Que dale conmigo hasta el amanecer ¡Manda de cumbia! ¡Y tus hijos las manos arriba! Te tienen mal esa rutina Y yo quiero ser el hombre que te cante la vida Tú estás buscando la salida Motivate, mon de bonita Que nos vamos a la huida Tú me dices si te puso O si nos escapamos Tenemos una noche Y yo lo que la 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 Buscándote, prepárate, que yo quiero hacer un día Dime qué vas a hacer, te suelaré Prepárate, que yo quiero hacer un día Tú me dices yo paso y te recojo en el rojo Y de lo que quieras que me lleve tu antojo Yo sé que tú tienes novio, mami, no me enojo Pero tú con él me mojo Y marchamos y miramos el tiempo Yo siento que llegaste pa' mí, al menudo Soy momento soltero y al lado digo más soltero Buscándote, prepárate, que yo quiero hacer un día Dime qué vas a hacer, te suelaré Prepárate, que yo quiero hacer un día Y todos los cumplieron con la mano bien arriba Haciendo palmas, haciendo palmas Haciendo palmas arriba y arriba y arriba Palmas arriba y arriba y arriba Aunque nunca te tengas novio, mamá Y perdóname, yo no te olvido Buscando que el momento y el lugar Donde escapar, no para estar contigo Aunque tú tengas novio, mamá Perdóname, yo no te olvido Buscando que el momento y el lugar Donde escapar, no para estar contigo Quiero estar contigo Para estar contigo Quiero estar contigo Y todos los cumplieron con la mano bien arriba Haciendo palmas, haciendo palmas Haciendo palmas arriba y arriba y arriba Palmas arriba y arriba y arriba y arriba Cucha Su corazón Todo lo cumplido haciendo palmas Todo descontrolado haciendo palmas Y con la palma, esa palma y la palma Yae, 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 yae Tu me hasatú camino a 2016 Lo nuevo, Cucha Intento volar, pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mi madrugada Y un tiempo cae desde tu casa Esa melodía que no acaba una vez más Intento volar pero no llevo al ar Se me quedaron tantas cosas en tu cama Que siento que hasta el tiempo se me escapa Me cantan tus palabras en mi madrugada Y el tiempo cae desde tu casa Esa melodía que no acaba una vez más Y soy la madre de la imperfección Yo no tengo creador Ya cada rato me he venido Y soy lo que ha quedado de mi voz Con el asco de aguantar Tanta procesión por dentro Soy así, soy lo que soy Mi vecino me abrió el reto Soy así y a donde voy Soy Siempre lo que yo quiero ¡Eve la pena! Soyripatron sin muertos Te amo a mi madrugada Y yo quiero Las sonraciones del reto Gracias por ver el video.